Construir la siguiente división y dar como respuesta el cociente. Bien, estamos en este tema de división, ¿no? Esta es la estructura de una división, en el cual me están indicando calcular el cociente. Bien, a ver, dividendo, divisor, cociente, que termina en 1, ¿no? Y residuo. Cociente termina en 1, ¿no? Y es lo que me piden calcular. Entonces, las claves, todas termina en 1. Así es que, caballero, no hay que resolverlo. Bien. Además, aquí hay que indicar que cada asterisco significa una cifra, ¿sí? Muy bien. Voy a colocar este ejercicio en esta parte, y en vez del asterisco le voy a colocar una línea para justamente poder escribir el número que ahí corresponde, ¿no? Muy bien. Entonces, como estábamos recordando, dividendo, divisor, ¿no? Que en este caso consta de una sola cifra, tenemos aquí el cociente y el residuo, ¿sí? Muy bien. Bueno, aquí rápidamente lo podemos hacer. Este ejercicio recordando algo muy importante. Miren, tengo de dato, ¿no?, el residuo. Y tienes que recordar siempre esto. Observa bien, que el residuo tiene que ser siempre menor que el divisor. ¿De acuerdo? ¿Quién es el divisor? Aquel, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es un dato muy, pero muy importante. Y es una propiedad, además, ¿no?, que se ha indicado en la teoría. Bien, siempre el residuo debe ser menor que el divisor. Bien. Entonces, analizando rápidamente, te podrás percatar de lo siguiente. En este caso, observa bien. Si el residuo es menor que el divisor, o sea, y el residuo en este caso es 6, ¿sí? Es 6. Puedo colocarlo así. El residuo es 6. Debe ser menor que el divisor. O sea, en otras palabras, el divisor debe ser mayor que 6. Este divisor, que está en este lado, debe ser mayor que 6. Bien. Si es mayor que 6, podrá ser 7, 8, 9 y así, ¿no? Pero fíjate bien en este lado. ¿Hay una sola cifra, o no? Claro. Una sola línea. Un solo asterisco. Entonces, para que aquí pueda quedar una cifra, es cierto, ¿no?, que al multiplicar este divisor por la primera cifra del cociente, me debe dar un número que sea menor que aquel, o no, que el 8, para que quede aquí una cifra. ¿Sí? Bien. Y en ese caso, entonces, caballero, ¿no? Aquí tendría que poner 7, ¿o no? Claro. Porque si hay que colocar 8, 8 por 1, sale 8. Y 8 menos 8, 0. No quedaría una cifra. Quedaría sin cifra, ¿no? Entonces, sería 7. Y 7 por 1, 7. ¿Sí? Al restar 8 menos 7, queda 1. Y con lo cual, ya tendría o no la respuesta. Que en este caso, saldría la B, ¿no? Lo vamos a comprobar. Terminemos toda la operación para comprobar que todo coincide y está correcto lo que hemos calculado. ¿Sí? Muy bien. ¿Sabemos que este 3 proviene de dónde? De haber bajado esta cifra. O sea, esto era 3. Pero baja, ¿no? Muy bien. 7 por 1. 7 o no. Claro. Y si tú restas 13 menos 7, efectivamente sale 6. Entonces, con lo cual, estaríamos demostrando ya que el cociente efectivamente es 11. ¿Sí? Entonces, diríamos simplemente que por lo tanto, por lo tanto, el valor del cociente queda como 11. Y esa sería la respuesta a nuestro problema. Cociente 11. Alternativa. Vení.